Y con un presupuesto que supera los 900 mil millones de pesos, la Alcaldía de Bucaramanga presentó el proyecto de ingresos y egresos del próximo año. El 40% de dichos recursos se destinará a educación. Un presupuesto de 962 mil millones de pesos tendrá el municipio de Bucaramanga para el próximo año. Se espera que de este total, el 79% se destine en la ejecución de proyectos de inversión. Y otro componente tal vez innovador del presupuesto es lo que tiene que ver con la inyección de recursos a un fondo de estabilización y subvención del sistema integrado de transporte masivo Metrolínea. Ese fondo fue creado el día de hoy por la Junta Metropolitana. Nosotros estamos proyectando que el próximo gobierno inyecte 30 mil millones de pesos para que se construya sobre lo construido, es decir, para que se avance en el progreso del sistema. Para el manejo de residuos sólidos se destinó un presupuesto importante que resaltó la Alcaldía de Bucaramanga y que asciende a los 30 mil millones de pesos. Ahora, proyectos especiales que esta administración propone en el presupuesto del 2020 y que sería muy conveniente para la ciudad se les dé continuidad el próximo año son inversiones especiales en lo que tiene que ver con la gestión de los residuos sólidos. Esta administración está dejando unos recursos proyectados para aportar al plan de cierre del Carrasco, aportes para el establecimiento del nuevo relleno sanitario. Las inversiones más importantes se destinarán a educación con 308 mil millones de pesos, es decir, el 40% del presupuesto total, y salud con 235 mil millones de pesos, que equivalen al 31%. Gracias por ver el video.